Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar el cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Nada que te acuerdes si no estás conmigo Despacito No te cuesta un amplio besos despacito Se arman las paredes de tu laberinto Me sale tu cuerpo todo un manuscrito Súperte Súperte Quiero separar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca